Bienvenidos una vez más en este subsegmento, vamos de cacería, pero de cacería de emprendedores. En este momento vamos a trasladarnos desde el inicio de Chalatenango y por cierto, como esto es tan real, este cazador de emprendedores está lloviendo, pero vamos a conocer un lugar en el cual yo sé que les va a gustar porque pues hay algunos modelitos, algunos estilos que bueno, no digo más. Así es que vamos a conducirnos, el camarógrafo va a grabar dentro del vehículo y desde luego nos vamos a desplazar en este justo momento para que ustedes conozcan cómo ingresar. Lo vamos a hacer desde Chalatenango inicio para que ustedes conozcan cómo llegar al lugar, así es que vamos. Chalatenango inicio para que ustedes conozcan cómo ingresar. Chalatenango inicio para que ustedes conozcan cómo ingresar. Y bueno, hemos llegado, nos hemos trasladado desde el barrio El Chile, pasamos por el barrio San Antonio para aquellos que conocen Chalatenango, luego se conducen a la calle que se conoce como La Stalfuja que conduce Tepeyac y ahí van a encontrar ustedes este lugar en el cual si usted tiene cualquier dificultad con su vehículo vamos a ver lo impresionante del trabajo que ellos hacen porque les aseguro que la calidad está sumamente recomendada así que vamos a conocer un poco más, acá estamos ya en periodo de lluvia así que es parte de y vamos a cazar a este emprendedor para que nos cuente más sobre su modelo de negocios y todo lo que hace espectacular con estos carros, con estos vehículos que quedan de toque así que vamos ¡Suscríbete al canal! Y es así amigos, como estamos como equipo compartiendo una vez más en este segmento de emprendedores, empresarios y algo muy diferente, normalmente vamos en búsqueda de comer, o cualquier otra alternativa, pero ahora estamos con algo bien peculiar y yo creo que la imagen dice mucho si usted quiere algo en particular con su vehículo le digo y asegura que es el experto que nos diga el nombre, que nos diga el nombre del taller, los servicios que ofrecen también porque son muy importantes, confiar, hoy en día es bien difícil confiar en su vehículo, a cualquier persona, yo soy una porque pues no encuentro, no encuentro quien y yo encontré aquí y yo creo que cayó como bendición de Dios porque pues lo conozco por mis familiares y doy fe de la calidad del servicio, es que yo no quito más tiempo y que nos comenten, un experto de cariño, Manolo, para que nos comente toda esa gama de alternativas que tenemos con nuestros vehículos, de cualquier línea, marca, proveedores, que inclusive usted me dice dónde yo puedo comprar si usted no lo tiene. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la entrevista que nos están haciendo, mi nombre es José Manolo Alvarenca, todos me conocen como Manolo, como chalates pequeño, verdad, si mencionan mi nombre Manolo ya saben dónde es, a veces hasta los taxistas igual también, cuando les dicen, mire, dónde está el taller de Manolo, rapidito, lo ubican y ya, nosotros tenemos un taller de mecánica automotriz, donde nuestra especialidad es prácticamente lo que es motores gasolina, motores diésel, inyección electrónica, vemos fallas electrónicas, vemos lo que es toda la rama de vehículos americanos, europeos, son pocos los chinos que han venido ahorita aquí a El Salvador, pero también se ven. Pero ya se está preparando. Ya lo estamos preparando también los vehículos coreanos, que también ya están en la marca de El Salvador, este, de ahí, todo lo que son vehículos también nacionales, que uno le llama, que son los de agencia, verdad, comúnmente. Todo este tipo de vehículos, nosotros los vemos, nuestro servicio es también revisión de frenos, suspensión, dirección, reconstruimos motores desde cero también, hacemos ajustes completos, medios ajustes, rectificamos también piezas, tenemos equipos avanzados, uno de ellos es el equipo para limpiar inyectores con ultrasonografía, ver si en esta máquina lo que podemos es ver y diagnosticar si los inyectores están inyectando bien el combustible, a la vez también con la limpieza que se les hace, mejora la economía en el vehículo, eso es algo que por lo menos hay que estarlo haciendo cada 100 mil millas, le llamamos nosotros aquí, es una recomendación que yo puedo dar y ahí pues tenemos varios escáneres donde podemos ver desde el primer módulo hasta el último que traigan los vehículos, porque hay muchos vehículos actuales que traen hasta más de 20 módulos y hay escáneres que son muy pequeños y no ven precisamente todos esos módulos, nosotros sí tenemos todos esos equipos para poder ver eso también, tenemos equipos de humo, que eso es para diagnosticar si el vehículo, usted siente que le huele a gasolina, de la nada, usted siente un olor a gasolina, nosotros tenemos esa máquina de humo para ver dónde hay una fuga de combustible, con esa fuga nosotros descubrimos y ahí pues hacemos el trabajo para garantizar de que ya no va a sentir ese olor, igual esta máquina también nos sirve a nosotros para diagnosticar, así como en esta temporada lluviosa, que hay veces que los vehículos importados no los trabajan bien y de la nada les gotea agua, ya me pasó, nosotros podemos con esa máquina nosotros podemos ver también de dónde está filtrándose, si no es notorio la fuga, porque a veces pasa eso de que las fugas no son notorias, con esa máquina sí nosotros vemos exactamente dónde es y así sucesivamente pues tenemos bastantes equipos, ¿verdad? Y el servicio que nosotros brindamos es garantizado, damos ocho días de garantía también, después que entregamos el vehículo por cualquier cosa que pase, porque como uno sabe, uno nunca es perfecto también, pero nuestra garantía es brindarla siempre y hacer un buen trabajo. Y digamos, bueno, tienen un horario. Correcto, nosotros abrimos de las siete de la mañana, de lunes a sábado, y cerramos prácticamente a las cinco de la tarde, a veces nos extendemos hasta siete de la noche. Cases excepcionales. Correcto, comúnmente siempre estamos, gracias a Dios, bendecidos con trabajo, y pues nos toca quedarlos hasta tarde resolviendo para entregar el vehículo el mismo día, ¿verdad? Dependiendo de la exigencia del cliente. Correcto, correcto, sí, porque así a veces hay trabajos también de que no se pueden sacar en un día, demora más, pero cuando son trabajos de día, sí, o sea, tratamos de que salga el vehículo en el día para que el cliente se sienta satisfecho con eso. ¿Trabaja con proveedores también, me imagino, de la calidad? Sí, nosotros trabajamos con impresa repuesto, super repuesto, Econopar, venta de repuestos Mena, El Paso, en fin, tenemos también el super repuesto Jefferson, que también nos brinda bastante, esposas de accesorios y repuestos también, y ahí lo que es en San Salvador, tenemos también con Lubrimotor, Didea también, tenemos con la Nissan también, que es el grupo Q, en fin, tenemos varios proveedores de que si no encontramos el repuesto aquí, hasta se lo buscamos en Guatemala, o si no lo pedimos en Estados Unidos también, lo único que eso hace que demore un poquito. Y también dependiendo de lo que el cliente te refiere, porque hay repuestos que, me imagino. Sí, porque hay vehículos de que hay repuestos de que no se encuentra, a veces no es porque el vehículo sea viejito, se podría decir, sino que hasta vehículos nuevos todavía hay piezas de que no han entrado al mercado y toca pedirlos, y a veces también la exclusividad de vehículos, de que las marcas, porque hay ciertas marcas y vehículos de que son bien exclusivos y son pocos los que se ven, pero hay gente que les gusta esos vehículos. En ese punto toca a veces pedir los repuestos, porque no hay una gama de repuestos como, voy a poner un ejemplo como el Toyota, que se encuentra aquí de todo, pues. Y en cuanto a las redes sociales, para poderse contactar con ustedes, si tienen alguna duda o el seguimiento también del vehículo. Sí, nosotros tenemos la página del taller J&M en Instagram y en Facebook, y también mi WhatsApp, que es el 7680 8311, donde yo ahí puedo brindar cualquier duda que tenga, consulta, o si quieren hacer una cita para que yo les vea el vehículo, estamos a la orden. Sí, porque a veces uno, o para inclusive comprar. Correcto. Nosotros también tenemos la opción, por eso abrimos a las 7, porque varios de nuestros clientes prácticamente trabajan, ¿verdad? Y tiene un horario laboral de 8 de la mañana, ¿verdad? Y a veces se les complica venir a dejar el vehículo después de las 8, por eso abrimos un poquito nosotros más luego, porque así le damos chance para que venga a dejarlo. Igual nosotros también lo vamos a dejar a él al trabajo, y ya nos queda el vehículo ya en el transcurso del día, ¿verdad? Tenemos esa opción también con el cliente. De verdad que los servicios son diversificados y bien asesorados, de hecho, de todas las experiencias que yo he tenido con ustedes, nunca ha sido algo no acertado, es decir, vean en el clavo, bien asignado, se garantiza la calidad y la sinceridad, que es lo más importante, porque hoy en día es bien, bien difícil encontrar que alguien le diga a uno, eso es, esto cuesta, o mira, a futuro le va a dar tal problema, porque hacer ese seguimiento también ustedes le indican al cliente. Eso es algo que nosotros como taller y todo nuestro grupo de trabajo tenemos, de que nosotros garantizamos que lo que vamos a cambiar sea lo correcto. A veces pasa de que el cliente se siente un poco desconforme porque nos tardamos un poquito en dar el diagnóstico, pero si nos tardamos es porque queremos estar 100% seguros de que lo que vamos a pedir o lo que le vamos a decir al cliente de que es la falla y todo, sea 100% real. No decirle, mire, es esto y al final no le vamos a encontrar la falla, siempre va a tener el mismo problema. Y ustedes saben de que hoy en día pues el dinero pues cuesta ganarlo y gastarlo en algo de que no sea, o sea, es bien difícil también. Para ustedes como para el cliente, porque no sienta esa desventaja. Así es. De los que estamos aquí a todo alrededor, que yo veo una gran cantidad de vehículos, yo ni idea de qué le están haciendo a cada uno, pero me imagino que en base al orden y todo lo que establecen ustedes del equipo de trabajo, van definiendo las piezas, tomándose el tiempo para revisarlo, cuando hacen la entrega también del vehículo, le están notificando al cliente y el equipo de trabajo veo que está bien comprometido también. Sí, nosotros cuando traen un vehículo, lo que hacemos es, damos una pequeña revisión para dar un pequeño diagnóstico y determinar qué es el ruido que a veces trae, fallas o algún sonido. Y ahí ya cuando el cliente decide hacer, pues ya le entramos a profundidad para descubrir exactamente qué es el problema. Y luego se le pasa el presupuesto al cliente de cuánto le va a salir, donde nosotros cotizamos los repuestos y le damos la cotización de repuestos y mano de obra. Si el cliente quiere conseguir los repuestos, no hay ningún problema, nosotros solo cobramos la mano de obra. De eso no hay ningún problema aquí, porque a veces pasa eso, de que hay talleres de que quieren hacer todo, quieren comprar el repuesto y poner la mano de obra. Nosotros no tenemos ningún problema. Si el cliente, pues, quiere, digamos, a veces ahorrarse un par de dólares porque tiene algún amigo que consigue el repuesto más cómodo y todo, con mucho gusto, nosotros no tenemos ningún problema en ese aspecto. Ok. Qué buena alternativa también para aquellos que tienen esa accesibilidad. Correcto. Cuando hablaba de diferentes tipos de vehículos hace días, yo vi por ahí un BMW, de todas las líneas que mencionaba, pues, europeas, americanas. Hay una, ciertas diferencias que estábamos hablando fuera de cámara, que también tienen ese cuidado para... Con los carros, todos los carros se cuidan, porque, quieras o no, o sea, usted sabe de que al cliente le ha costado para llegar a tener ese vehículo. Y por muy viejito que sea, pues, tiene algo sentimental para el cliente, para la persona. Nosotros siempre tratamos la manera de cuidarlo totalmente. Igual, tenemos, entre poco, primero Dios, vamos a tener un car wash afuera del taller, porque queremos tener el servicio que cuando se entregue el vehículo, pues, entregárselo limpio, lavado, ¿verdad? Al cliente. Y ahí, pues, con lo de las marcas de vehículos, exclusivamente, nosotros vemos más BMW, porque son los carros que a mí más me gustan. Ajá. Y precisamente, del que estábamos hablando, es uno que es mío, que, pues, ahorita está en pintura. Ajá. Tenemos también a la mano un amigo de que es buen pintor, que él cualquier cosa que también necesite un cliente, pues, él está a la disposición de darle el presupuesto. Se llama Kevin Zelaya. Es un joven también, todavía menor que mí, pero es buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo yo también, porque desde el momento que yo le entrego un BMW a alguien también, porque saben de que es un carro de lujo y un carro, que como bien dicen, caro y delicado, o sea, no es de cualquiera, dice uno. Hace poco terminó él, este, un BMW, que precisamente, ahorita todavía lo tenemos ahí al fondo. Ah. Que es de... Pasar acá. De... También de un youtubero, de Everforever, que tuvo un accidente. Aquí lo levantamos y él lo terminó de pintar y, pues, ahorita todavía le estamos dando los últimos retoques para que ya pueda andar caminando el vehículo sin ningún problema. Oh, interesante conocer con lo que trabajan y el equipo también de trabajo que está bien comprometido, porque créanme que ya es tardecito y ellos siguen aquí cuando normalmente en un lugar se van, los dejan, pero no, yo los veo bien comprometidos a los muchachos, vamos a hacer unas tomas también ahí. Dejamos siempre los enlaces, su contacto y también su página para que no puedan seguir, puedan ubicarse y, pues, algo que nos haga falta. ¿Qué agregas? Yo creo que estamos bien. Cualquier desperfecto mecánico, cualquier duda que tenga sobre su vehículo, existencial o no, porque yo así le digo a veces, yo cualquier detallito, mire tal cosa, mire me puede decir dónde cambiar llantas, mire la batería, a veces es tarde y créanme que este hombre a cualquier hora del momento que yo le pregunte, él nos hace siempre ese contacto de esa comunicación, así que totalmente recomendado y muchísimas gracias por esperar. Realmente gracias a ustedes. Lo compartan, por favor, siempre, se suscriben y apoyemos desde luego, así que vamos a desplazarnos para terminar de ver por allá lo que están haciendo el equipo de trabajo, así que muchas gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video